Increíble primera animación de Rainbow Friend Chapter 3, Rainbow Friend 3, creada por Felton, en la que vemos a Blue durmiendo, como acabó el capítulo 2. ¿Y quién aparece? Aparece Pink, rosa chicos y chicas, y aunque no es un color propio del arco iris, es cierto que si jugamos con las luces, el rosa puede ser un color perfectamente. Y nos dice que quiere confesar algo sobre Red, pero justo llega el señor Mosca, el señor Red, para decirnos que Cian ha fracasado en su tarea de atrapar a los niños, y que necesita la ayuda de Blue y Pink para atraparles. Y se los lleva para la siguiente misión, para la siguiente emboscada, en la que intentarán atrapar a los protagonistas una vez más en Rainbow Friend 3, increíble animación.